Entonces pues tú te podías bajar por escaleras y luego ya enfrente pues como que estaba la base del escenario Y bajamos porque ahí estaba la barra y ahí andamos baile y baile Y de repente así un güey llega y pues me abraza a mí y abraza a otro cuate Y volteamos y el Omar Hassan güey Y el güey ¿Cómo dijo? ¿Qué tal tú brownes? ¿De dónde estás? Así de sé que no son de aquí Guadalajara señor Guadalajara ¿Él de dónde es? No tengo idea No tengo idea O sea su familia El vato ha venido a los bowls de San Isidro Creo que sí Le ha dado acá Y luego ¿qué? Pues nada güey así pues llegó ya huevo México Y pues chela y así La chocamos así Como que pues andaba con su crew Y ya nomás así se fue acá bailando Y pues llegaron Como que se hizo el circulito más grande Y ahí pues se empezó a llenar Y estuvo loco güey What's up you brown motherfuckers